Música Sean todos bienvenidos al nuevo segmento de S-Gameplay Conclusiones Apresuradas Hoy voy a hablarles de algo que está siendo motivo de polémica para toda la comunidad latinoamericana de League of Legends A estas alturas muchos de ustedes sabrán, pero para aquellos que no, voy a comunicarles que la gente de Riot Games ha colocado en su página un extraño mensaje que mostraremos a continuación Al parecer este mensaje interactivo que inicia como una pantalla de continuar, igual a la que comúnmente vemos en muchos de los videojuegos Nos da la opción de elegir entre si y no, pero sin importar que decisión tomemos, perdemos y una voz bastante conocida Seguida de una risa burlona bastante familiar también, nos abre la puerta a un gigantesco cartel de game over, veamos Se acabó tu jueguito A simple vista, podemos darnos cuenta que se trata de un nuevo aspecto para el queridísimo Robot Blitzkart El cual sin duda tendrá que ver con la temática de villanos de los videojuegos, al igual que la skin de Veigar el jefe final A continuación, les mostraremos algunas imágenes filtrada desde el servidor de Norteamérica Este nuevo diseño fue el causante de muchas discusiones entre los invocadores de todo Latinoamérica Una de sus principales dudas era y es sobre en quien se habían inspirado los diseñadores para crearlo En mi humilde opinión, puedo decirles que lo primero que se me vino a la mente fue el guardián espacial de juguete, Buzz Lightyear Pero luego, pensé en la temática de villanos de los videojuegos Y me desconcerté Pero eso fue hasta que lo vi morir y todo se aclaró Quien se encontraba ahora en mi mente era nada más y nada menos que el malvado Emperador Zord Conclusión El nuevo skin de Blizzcrank es el resultado de la fusión entre dos personajes de Toy Story Buzz Lightyear y el Emperador Zord Pero hay algo más Me atrevería a poner las manos en el fuego y decir que hay un tercer elemento en esta fusión Y es la garra La garra, diosa de los marcianos Estoy más que seguro y sé que muchos creerán que esto es una estupidez Pero a mi no me engañan Yo puedo ver a través de la lógica de Ryo Pero quien sabe, puedo estar equivocado En fin, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima Conclusión apresurada